¿Qué pasa con los diputados locales? Diputados locales clausuraron los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legislativo. En una prolongada sesión los diputados locales dieron por terminados los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legislativo en el Congreso del Estado. El presidente de la mesa directiva del mes de julio, Leonardo Pérez Calva, dio a conocer que desde la instalación de la legislatura actual en septiembre del 2013 se han celebrado 100 sesiones, entre ellas la constitutiva en la que se instaló la 62ª legislatura, así como 78 sesiones ordinarias, 4 solemnes y el informe del Ejecutivo del Estado. En los asuntos que no son ley ni decreto y recaen en acuerdos económicos, se trataron 89, además de 270 asuntos generales, de los cuales 221 se turnaron a comisión. 49 son conmemorativos o informativos. 71 se resolvieron mediante acuerdo económico. 27 fueron terminados mediante informe por carecer de materia y 123 están en estudio. También se presentaron 31 informes relativos a diversos asuntos, 29 iniciativas por diputados y 11 más por el gobernador del Estado. Con información de Jaime Renalde e imágenes de Arnulfo Cruz, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información. Lo invito a seguirnos otra vez en nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y lo espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!